¿Dónde estás? ¿Todo es el escondite? ¿Estamos jugando a las escondidas o de qué se trata esto, bro? Fue de gente ahí como que super campeando, muy extraño Ahí te va tu mina, bro ¡Qué buena mina, carnal! El vato... ¡Uy, ya te vi! Y bueno, gente, pues estamos en un nuevo video del canal de Free Fire, así es, gente Vamos a estar jugando una partidía de clasificatoria Esta partida la estoy grabando el mismo día en que grabé la partida que vieron donde mato a un jugador con una mina súper épicamente Por eso traigo la misma camisa y demás, ¿ok? Muchos me preguntan siempre que por qué siempre uso la misma camisa en las miniaturas de YouTube Que yo, gente, tomo varias capturas de mi cara, como varios gestos de mi cara Y después ya tengo varias imágenes para usarlas en varias miniaturas, ¿ok? Así que bueno, esa es la razón, gente Voy a caer en... creo que... Brasilia podría caer Voy a caer en Central Ya tengo rato que no caigo en Central En Central, en clasificatoria Vamos a lootear esto Vamos a... vale, silenciador Spass Y no tengo ningún arma de un alcance muy largo Vale No me vayas a atropellar, es lo único que te pido Por fin Uy, ya te vi, ya te vi, bro Ya te vi, bro Creo que no tiene nada este compañerito de aquí Pobrecito, la verdad me da un poquito de penita matarlo Pero creo que ahora sí ya trae cosas, ¿eh? Creo que ahora sí ya va... Mejorcito Vale, 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 vale Se va a meter a la casa Así que hay que tener bastante cuidado Uy, ahí hay otro Ahí hay otro Vale Mucho cuidado, mucho cuidado por acá Vamos a meternos a la casa de lleno El vato Uy, me está esperando, me está esperando Vale, muerto ahí Perfecto Mochila nivel 2 Cascomo Perfecto Lo tenemos, lo tenemos Vamos a lootear un poquito más de healing Porque la verdad que tenemos muy poco Y demás, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué pedo Esto... Esto está curioso, ¿eh? Vale, katana La katana No sé, creo que me dieron un like por ahí Vale, mira, hay alguien disparando ahí Así que compañero Compañerito Ok, creo que... Creo que... No sé O sea, no sé por qué el vato se puso a disparar No sé si haya más gente aquí La verdad no tengo ni idea Creo que estoy en una Pésima posición en este momento Porque el vato estaba ahí arribita Así que vamos a tener Mucho, mucho cuidado Vamos a ver, vamos a ver Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos una kill, ¿eh? Yo quiero más kills Porque si no No puedo ser feliz Más botiquines ¿Dónde estás? Todo es el escondite ¿Estamos jugando a las escondidas? ¿O de qué se trata esto, bro? Fue de gente ahí como que súper campeando Muy extraño Ahí te va tu mina, bro Qué buena mina, carnal El vato... Uy, ya te vi Uy, humillado, brother GG Fuck it GG Vale, creo que voy a ir por su loot Tengo miedo A ver, voy a serle sincero Tengo miedo ¿Por qué tengo miedo? Porque siento que el vato puso minas, la verdad, ¿eh? Tengo miedo porque siento que el vato puso minas Y eso, la verdad Que sí me asusta un poco Pero bueno Vamos a confiar, vamos a confiar Vamos a tener confianza Y vamos obviamente a revisar bien, ¿no? Que no voy a ver minas Parece que no Y ahora sí, pues, a lootear El vato traía mochila, casco Esto por aquí Más healing MP40 Traía grosa Men, este vato está demasiado roto What the fuck Tengo mochila a nivel 3 What? What? ¿De dónde? Oye, no sé No sé de dónde ¿Por qué estoy usando tanto espacio? La verdad, ¿eh? Balas de... Creo que es por las balas de HG Sí, estaban usando un poquito de espacio Pero bueno, ¿eh? Todavía nos hace falta Balitas de SMG Aquí hay una De hecho hay una MP40 ahí Voy a ir a la tirolesa Para irnos rápido Eh... A donde va a reducir Si no me equivoco Vale, sí Creo que sí Perfecto La fogata ya se puede usar Cayó un carrito monstruo Por ahí Tenemos dos kills Quedan 21 Personitas vivas Mmm... Ok Pues hay que cuidarnos un poquito Lo que vendría siendo las espaldas Para no morir aún Porque... Eh... Que... Quiero llegar por lo menos a top 10 Para los puntitos Para quedarnos más cerquita todavía De llegar a... Lo que vendría siendo El rango diamante, gente Así que... Mmm... Vale Ahí tenemos a uno, gente Mucho cuidado, ¿eh? Mucho, mucho cuidado, chicos Vale, ahí, bien Vale, se metió adentro de la casita Ahora no sé cuál sea su... Su nuevo plan, la verdad Eh... Pero... Vamos a movernos Mira, ya está por ahí Tenemos paredes Ay, no No tengo ninguna pared Gloom Vale, ahí un poquito Lo que vendría siendo Recteado Vale, no sé Qué estaba haciendo, men Te lo juro No sé qué intento Vamos a llevarnos Todas las paredes Vale, gente Déjame Me concentro Es que yo Yo soy un jugador muy especial Que se concentra cuando lootea Así que Bueno, ahí está Eh... Balitas de SMG Creo que no tenía más Balas de AR Creo que me convendría Agarrar Un poquito más Voy a dejar dos botiquines Porque la verdad es que voy Saturadísimo Eh... De botiquines Y la verdad no creo usarlos todos Porque, pues, la verdad A mí ni me van a quitar vida Los jugadores Porque, pues, yo Yo soy un jugador Lo que vendría siendo muy avanzado A ver Vamos a hacer esto ¿Qué? Yo soy un jugador muy avanzado ¿No? A mí... A mí no me importa nada A ver F11 Vale, perfecto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Weird stuff Weird stuff Weird stuff Weird stuff Vale, gente Bien ahí Eh... Vamos a seguir moviendo Voy a intentar ir a... Uy, brother Creo que me vio Me vio cuando disparé Definitivamente Me vio cuando disparé Así que Va a estar esperándome Por ahí Para poder Humillarme Pero no le voy a dar permiso Al compañero No sabes con quién Te estás metiendo Bro Vale ahí Uy, no sé quién viene No sé quién viene Pero creo que no es Ningún amigo mío Eh... Creo que no es Ningún amigo Mío Eh... La verdad Vale, vale, vale Mucho cuidadito Mucho cuidadito We gotta be So careful Ok, ok, ok A ver, amigo A ver, amigo A ver, amigo ¿Dónde estás? No te veo Por favor Hazme No me dejes No me hagas sufrir más Ok Definitivamente Desapareció What the fuck Estás arriba Ok No está arriba Pero está en una moto Vale, no es moto Pero es carro Me vendría bien darle Me vendría muy bien darle Vale, muerto de ese gente Vale, vale, vale Perfecto Ok Voy a tomarme un botiquín La verdad que ahora sí que Solamente de relleno Para ya no usar tanto espacio Porque estoy saturado De botiquines No sé si era el vato Que estaba por aquí, eh Pero Según yo No, eh La verdad Según yo El que estaba por aquí Era otra persona Totalmente diferente Mira, ahí va otro Mmm ¿A dónde vas, amiguito? Vale Vale, muerto de ese también Gente Vámonos moviendo Vamos a seguir Top 9 Vale Perfecto Perfecto Nice Nice work Hay un problema Hay un problema No looteé Nada Absolutamente nada De balas De Grosan Y de MP40 Eso Eso es muy triste La verdad, eh Eso me parece Muy, muy triste Vamos a ver algo Gente Vale Todo bien Por acá Tengo miedo De que O sea Me da miedo Meterme a las casas Ya porque Ya van muchísimas Veces que me muero Por culpa de Minas Muchísimas, eh Vale No se pudo ahí Vamos a agarrar Más balitas Eso sí Es algo que me Definitivamente Me falta Ahora mismo Ok Ay, no No, 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 amigo No, no, no 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 What the fuck ¿Qué pasó ahí? Wey Ok Me Lo pude frenar Pero me empezaron a disparar por atrás Y, men O sea ¿Qué podía hacer en esa situación? Fue como que muy tryhard todo What Que lo comentó Pasó demasiado rápido Bueno Le voy a dar su like Ya Pensé que lo iba a matar Pero parece que no Eh Y me dan 29 puntillos Gente GG Esta partida Nos la hemos rifado Gente Dejen su like Suscríbanse Si aún no lo están Y Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Vamos!